Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de pecajes nervaditos, que tal maravilla, nuevo día, nuevo episodio de disponer por aquí en el canal Y se me ha ocurrido una idea, chicos, es que acabo de terminar de grabar el vídeo de abriendo regalos de suscriptores Y el señor Goku, por más que yo estuviese quieto abriendo cofres, seguía a mi lado como buen suscriptor Así que no sé, se me ha ocurrido la idea de que como ahora se puede enviar regalos, de mandarle un regalito de mi parte No sé, le quiero sorprender, así que nada, chicos, vamos allá, no sé qué tal vaya a salir esto, bueno, luego abrimos cofresillos por aquí Pero no sé qué tal vaya a salir esto, de verdad, chicos, lo prometo A ver, cerca, Goku tiene que salir por aquí, ¿no? O, bueno, vamos a poner su nick rápido, a ver, Goku 42847 Goku 42847, no es tan difícil, Feli, Goku 42847, a ver, a ver, Goku 42847 Que tengo una memoria, chicos, que madre mía A ver, Goku Goku 42847 A ver, que tampoco era tan difícil, Feli, de verdad Aquí está, chicos, aquí está el pana Vamos a enviarle un regalo, chicos Vamos a enviarle un regalo, no sé, luego va a sorprender al suscriptor Vale, ¿qué tipo de regalo quieres enviar a Goku? Vale, podemos escoger el color, yo creo que le gustará más el verdecillo, digo yo, vale Dice, elijo el tipo de regalo que vas a comprar para tu amigo Vale El, el, este, vale Compraste el regalo Este objeto es un regalo Y solo se puede enviar a otro ciudadano Puedes enviar los regalos Por aquí, tu teléfono Y por el pase del evento ¿Quieres enviarlo ahora? Ahora no Envía regalo Vamos a enviárselo del tirón Ya está Se lo hemos enviado, chicos Creo que, creo que le hemos enviado un regalo, chicos Vamos a decirle Regalo A ver cómo va a reaccionar, chicos Aquí, a ver cómo va a reaccionar, chicos Tengo miedo, ¿eh? O no, vamos a, vamos a llevarlo a su casa, chicos Vamos a llevarlo a su casa Yo creo que es la mejor opción Para, para que se dé cuenta de que le he enviado algo A ver, tenemos que buscar su casa por aquí No creo que esté muy lejos A ver, casa de Goku, ¿dónde puede estar? Casa de Goku, chicos Aquí, 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 aquí Tiene que salir mi regalo, chicos No sale aún ¿Qué pasa? ¿Será que él solo lo puede ver? ¿Será que él solo puede ver mi regalo, chicos? A ver No lo ve ¿Qué pasa? Pero si se lo ha enviado, chicos Le he enviado el regalo, bro No le sale aún ¿Será que tardará un tiempillo en llegar o algo? No sé, chicos No sé No sé, no sé No sé qué pasa Pero tendría que haberle llegado ya Tendría que haberle llegado ya 100%, chicos Qué raro Qué raro A ver Vamos a enviarle otra cosa Es que no lo sé No sale el regalo, chicos A ver, Goku 42 ¿Cómo es que era? 42 0 47, creo Pues nada Ya se me olvidó, chicos A ver Goku, quédate quieto, porfa Goku, no te vayas Aquí Goku Goku, Goku, Goku Quédate quieto, por favor Ahí 42, 8, 47 Vale 42, 8, 47 Chicos Tranquilidad, hermanos Vale Aquí, aquí está 42, 8, 47, chicos Aquí ¿Qué tipo de regalo quieres enviarle a Goku? Este Pero ¿Veis que abajo sale Por un por uno? Como si ya se lo hubiera enviado Qué raro, chicos Regalo enviado Ah, vale, 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 vale Que creo que aún no le llegaba Que creo que aún no le llegaba Creo que se lo hemos enviado, chicos Creo que Creo que ya le ha llegado, ¿eh? Goku, puedes Mirar si ya te llegó el regalo No me estarás escuchando, pero Pero tiene que Tiene que aparecer por aquí A ver, Goku Goku, bro Tu regalito ¿Lo puedes abrir? ¿Cómo vas a reaccionar, Goku? No sé Yo solo quería ver tu reacción, Goku ¿Qué pasa, Goku? Reacciona ¿A dónde ha llegado mi regalo? Vaya fail, chicos De verdad Que ya se lo he enviado Es que no me salía claro Lo tenía primero que comprar Y luego se lo tendríamos que enviar Chicos Pero, claro No sé cuánto tiempo se demore Pero Pero yo creo que le he enviado un regalo Chicos Igual se lo vamos a decir Igual se lo vamos a decir O sea A ver Regalo Aquí Goku Goku, Goku Para ti, bro A ver Gracias Merci, gracias A ver Va a revisar Ojito Ojo Creo que está en la zona de regalos Creo que lo está abriendo Creo que lo está abriendo Chicos No sé que le vaya a salir Porque Porque, claro No me ha dejado Escoge los objetos No, es que no tengo idea Chicos Lo estará bien ¡Se ha ido! ¡Se ha ido para abrir su regalo! ¡Se ha ido para abrir su regalo! ¡Se ha ido para abrir su regalo! ¡Se ha ido para abrir su regalo, chicos! ¡Se ha ido para abrir su regalo! Porque, claro Se tiene que salir del juego Volver a entrar Para que se actualice Y, claro Puede ir a abrirlo ¡Buah! No lo había pillado Claro Se tiene que actualizar, chicos Pero, claro Se lo hemos enviado Y ahora posiblemente Se vuelva a conectar A nuestro server Pero no sé si lo vaya a abrir Aquí en nuestro server O se vaya ¡Oh! ¡Ha entrado, ha entrado! Chicos Ha entrado el server Tenemos que buscarle a Goku Goku, ¿dónde estás? Goku, ¿dónde estás? Eh... ¿Dónde estás? Quiero ver tu regalo Que te envié Eh... ¿Goku? Pues no tengo idea No le veo, chicos ¿Dónde está Goku? Eh... Bro, no lo verás Por favor Goku Yo solo quería verte abrir el regalo Yo solo quería abrir... A ver... No me lo puedo creer Vamos a usar la bici Para ir más rápido A ver si lo vemos por aquí A ver... Goku, Goku Koshi Está en casa de Koshi No, chicos No sé, pero... Fufu... No, no, no veo No veo al pana Goku No lo veo, chicos ¿What? Pero si decía que se había unido al server No han tido nada, chicos De verdad Trato de comprender Pero es que no veo su casa ¿Alguien más ve la casa de Goku? ¿What? No sé, chicos Es... Eh, creo... La veo, la veo, la veo Veo la casa de Goku, chicos Vamos rápido, vamos rápido Ojalá no lo haya abierto aún Está aquí, está aquí La casa... Aquí, aquí, aquí Koshi Eh, Goku Está aquí ¿Abriste tu regalo? Goku, sin mí Eh, Goku ¿Te gustó el regalo? ¿Te gustó el regalo, Goku? Bueno, yo supongo que sí Si estará tomándose fotos Es porque está feliz Y le habrá gustado el regalo Pero... Pero nada, Goku Pues nada Era para sorprenderte Pero bueno, no sé La reacción un poco rara Pero bueno Así que nada, chicos Vamos a recoger esta recompensa Por aquí, perfecto Así que bueno, chicos Espero que les haya gustado Este vídeo De eso, de regalar Sorprendiendo a un suscriptor Regalándole, pues eso Un regalo a un suscriptor Así que nada Recordad suscribiros Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción De bueno, yo soy Felikink Chao, chao